¡No, no, no! ¿Qué va a parar si te da falta el compa Winnie? ¿Dónde será buena? ¡Uno de los grandes, el compa Winnie te da falta! ¡Venga, el compa Winnie te lo presentó a los grandes, que se faltó! ¡Arrímese pa' acá! Yo me refería a que quería que conectaran otra, José Barreras y Rosén, no, pues para seguirnos acordando del tiempo de los regados. ¡Venga, nos amanecemos! ¡No, por Dios, seas esperado! ¡Hijo, venga, Chepacá! ¡Hombre, qué gustazo volver a verlo! ¡Buenas noches, buenas noches! Yo sé que usted tiene su propio grupo y todo, pero también su figura es importantísima en este gran evento, que es con Sabora Sonora. ¿Cómo te sientes de ver tanto amigo, no, reunido? No, pues, muchas gracias por la invitación, Masto Música, y mi compa Omar Castro, Jr., y el grande también, el amplio. No, pues, muy agradecidos por la invitación y aquí estamos por ustedes aguantando el calor. Ya sé, pero tan rico, ¿no? El calorcito que si no hace calor Aquí en Obregón Luego lo voy a echarme unos heys ahí para Para refrescarnos ¿Ya estás listo? ¿Ya afinado y todo? A ver No me digas que no ¿Qué es lo que hablamos? Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Yo tampoco tengo Nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme 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 Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Solo rencor Olvidarme No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ya, ya, ya Bueno, música Con este tema ¡Fuenos aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué barba! Representados, compadre Muchas felicidades Con este tema de Juan Gabriel Adelante, Mari Muchas gracias Oye, pues I'm sorry, Winnie Gracias, gracias, gracias Compa Winnie Excelente melodía Como que hacía falta También algo así No, no Lo que me llama la atención Es que mientras cantaba Compa Winnie Acá al Roy Rose Se le pegaba A Rosario así A ver, vamos a separarlos, ¿no? Así como el de afuera Apenas que les eches agua Tú pa' allá y tú pa' acá Está celoso Y se me hace que está celoso este monar Estoy celoso porque ya está el pillín con una güera desconocida No sé quién es Déjalo trabajar a gusto No, 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 nadie